Buenas noches, mi selfie de hoy sigue siendo un selfie constitucional. Estoy aquí con el creador o el inventor de la séptima papeleta, que es Fernando Carrillo Flores. Bienvenido Fer. Cuéntanos, ¿en qué se parece este tipo de proceso a la séptima papeleta? Realmente hay una buena cantidad de similitudes y que los colombianos lo entiendan bien es fundamental. La Corte cuando nos abrió el camino a la séptima papeleta dijo que la Constitución era un tratado de paz. Entonces hay que pensar que de alguna manera tiene que cumplir esa función. Y yo creo que eso es muy importante porque de la misma forma como le abrió el camino en el año 91, ahora la misma Corte va a controlar todo ese mecanismo que parece tan complicado que no entiende nadie y la Corte va a intervenir dos veces como el Congreso va a intervenir dos veces. Es decir, si lo que se trata de conseguir es la paz de los colombianos, por supuesto el ordenamiento jurídico tiene que aplicarse a su objetivo. Bueno, entonces explíqueme un poquito cómo es el proceso. O sea, un acto legislativo que aprueba el Congreso, que ya vamos en séptimo debate y falta un debate. Exacto, con el tema de que se habían hecho las previsiones de que ese artículo iba a entrar. O sea, no es que el mico del orangután, como dicen algunos, entra al séptimo debate. No, en las discusiones previas se había previsto que iba a entrar ese artículo porque se viene discutido el acuerdo de paz hace más de tres años. Que es un artículo que no es el acuerdo, sino simplemente dice que va a haber un acuerdo. Exacto, es una norma transitoria, que es muy importante porque es temporal, como se hizo en la Constitución del 91 cuando se le dio facultades del presidente eventualmente para hacer la paz con otros grupos guerrilleros. Es decir, es un mecanismo constitucionalmente totalmente legítimo. Listo, entonces pasa al acto legislativo. Después de eso... Viene la firma del Acuerdo de La Habana, que esperamos todos, están diciendo que va a ser antes del 20 de julio. Y resulta que ese Acuerdo de La Habana se va a depositar a nivel internacional en Ginebra, respetando además una tradición de terminación de la guerra con el propósito de demostrar que hay un acuerdo entre el gobierno y la guerrilla para terminar la guerra y se deposita en Ginebra. Y eso por sí mismo no es un tratado internacional, que eso es lo más importante para destacar. No se le está reconociendo a la guerrilla ni la característica de Estado, ni de beligerancia, ni de parte. Es decir, no tiene ninguna implicación desde el punto de vista del derecho internacional distinto de que hay un acuerdo que está depositado en Ginebra. Bueno, pero ustedes sabiendo tanto de constitucional y teniendo tanto para aportar, no se vino de España a ser columnista del tiempo. Esto da como para canciller, porque ya ministro de Justicia no. No, María Fernanda, yo creo que aquí lo importante es poder seguir escuchando por la paz y sobre todo hacerle entender a los colombianos la trascendencia del momento histórico. que está viviendo el país. Pues ahí lo tienen, otro colombiano que quiere servir al país y que tiene con qué. Hagámonos un selfie constitucional.